Saludos mis bien amadas, bien amados. Estamos muy felices de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. El reciente equinoccio de primavera ha proporcionado cantidades masivas de energía de luz para ayudar al planeta Tierra y a toda la vida en él a elevar más sus frecuencias vibratorias. En cada primavera, estas altas cantidades de luz fotónica ayudan a proporcionar la fuerza vital para volver a despertar todas las vidas del letargo del invierno. Al salir a la naturaleza, puedes beneficiarte de estas energías. Te invitamos a dar paseos conscientes por la naturaleza donde quiera que estés disponible y a tomar la luz que emana de cada árbol, flora, arbusto, hierba y la vida animal. Mientras caminas, aquiétate y toma conciencia de la grandeza de Dios en cada cosa viviente. Esta fuerza de vida de Dios también se está moviendo a través de tu cuerpo físico y puedes usarla para despertar tu conciencia divina interior más y más cada día. A medida que te sintonizas con esta conciencia divina, tu corazón puede comenzar a sentir una inmensa gratitud. Puedes usar esta gratitud y este sentimiento bendecido para devolver la armonía a tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. La armonía contigo mismo, con la actualeza, con tu mundo, con Dios y con el plan divino es el camino de los maestros ascendidos. Mientras te enfocas en el plan divino, satisfecho a la manera de los maestros ascendidos, siente tu alineación con Él, con ese plan divino. Siente la armonía y la fuerza y la guía de ese plan divino. Esta alineación nos llevará a través de la experiencia de tu vida y finalmente a tu ascensión. Entonces puedes ver cómo un simple paseo por la naturaleza puede realinear todo tu ser con Dios y satisfacer el plan divino o el camino de los maestros ascendidos. Pruébalo, hazlo. Abogamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Sepan que son llevados en las alas de los ángeles para dar a luz a la nueva tierra. Sepan de sus corazones que siempre están rodeados por sus ángeles. Maestros ascendidos, guías, familias galácticas de luz y sí también por tu familia y amigos de Telos y siempre así lo será. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje y sepan que son siempre amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano Adama de Telos. Gracias, queridísimo Adama, que así sea. Amén.